Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shyamalan. Vamos a continuar con Dayz, chicos. Dayz, Dayz. Y vamos a intentar seguir avanzando. Fíjense que nos ha salido buen mineral acá. Esto es cobre. Y eso podría servirnos para generar nuestra primera armadura. Voy a hacer un horno. Arriba tenemos un par de zombies. Ambrientos por comerse a una persona como yo. No hemos encontrado por el momento carbón. Que es una de las cosas que quiero encontrar definitivamente. Entonces voy a ir por el horno yo creo. Voy a ir por el horno y lo voy a colocar yo creo que tal vez acá. Y voy a sacar esto acá y lo voy a colocar allá. Igual necesito salir a la superficie de todas maneras. Pero por ahora voy a terminar de hacer eso. Oh, ¿qué onda? Se fue a crear otro horno. Entonces parece que eso genera contaminación al ambiente. Fíjense que estoy bajando muy rápido lo del costado. O sea, voy a empezar a tratar de crear una escalera hacia arriba la verdad. Y voy a hacer una pequeña ventilación yo creo. Sigue de noche. Fíjense eso. Es como rarísimo la verdad. Ok, es una oveja. Es una oveja, es una oveja. Ya aquí tranquilo, es una oveja. Solamente es una oveja. Ah, miren, comí y se me llenó. Ok, eso es bueno. Entonces esto... Voy a crear el otro horno. Pero igual, como que acá abajo cuando estoy haciendo esto del horno. Baja muy rápido la verdad. No me acuerdo si eso se puede quemar la verdad. Y... Fuck, qué mierda me pegó. Un zombie. Un zombie con un hacha. Wow. Un zombie con una hacha. Entonces... ¿Sabes qué? No tiene nada que ver. O sea, creo que no tiene nada que ver el... El tema este de que si estamos abajo o estamos arriba. Así que yo voy a sacar un poco de madera. Fíjense que igual pierdo. Probablemente necesite tomar agua. Yo creo. Y... Sí. Sí, claro. Es agua, chicos. Es agua. Completamente agua. Qué increíble el mod. Me gusta. Me gusta. Me gusta lo que veo. La temperatura aquí es más baja. La temperatura aquí es más baja definitivamente. Pero, pero... Estamos súper bien. Y por ahora yo creo que voy a mantener esto un poco cerrado la verdad. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces aquí se quemó. Se creó esa... Y aquí se creó eso también, ¿no? Entonces eso lo voy a dejar ahí. Y necesito expandirme un poco más, yo creo. Vamos a ver. Entonces, tener agua siempre es bueno. Ya vimos que me quedo seco y si me quedo seco me muero. Voy a seguir expandiéndome. Acá la temperatura está agradable. Así que no... No creo que haya problema alguno. Por lo menos aquí, ¿no? Entonces quisiera crear unos cofres, la verdad. Y eso es madera. O sea, que no... Voy a necesitar una parte de la madera. Y no me acuerdo... No me acuerdo específicamente... No me acuerdo específicamente cómo hacer la madera. O sea, tenía... Aquí está. Entonces necesito... Ya. Estos piedras, eso es iron. Entonces necesito crear un cofre. Ok. Me voy a esperar igual que sea un poco de día. Igual quiero matar zombies. No piensen que solo voy a quedarme acá abajo. Pero me gustaría poder marcar mi casa. No sé si puedo marcarlo, la verdad. Hay muchas cosas. Igual tengo que salir. No sé si eso es la verdad. Esos son papiros. Entonces, como acá han cambiado las cosas de color. O sea, de textura. No encuentro el puto cofre que quiero hacer. Que debería estar, ¿no? Pero bueno, no sé. Voy a probar acá. Poniendo madera al azar, la verdad. Acá hay un cofre. Acá hay un cofre, ok. Entonces no era tan difícil. Pero como les digo, ha cambiado. Han cambiado las texturas. Así que eso lo hace mejor. Obviamente mejor. Pero también al cambiar, obviamente tenemos cosas diferentes, ¿no? Y necesito hacer una cama probablemente. Que tampoco me acuerdo con qué es la cama. Entonces, vamos a saltarnos todo esto y vamos a irnos al principio. Ah, 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 aquí las vi. Estas son camas. Pero no sé si... No, esas no son las camas normales. Entonces, yo creo que lo principal debe estar aquí en las primeras hojas. Lo principal debe estar acá, yo creo. Bueno, en las primeras hojitas. Y aquí no veo la cama, la verdad. Ah, aquí está la cama. Entonces, son... Es madera y 3 de... Ok. De... 3 de madera y 3 de lana, ok. Así que podemos crearlo perfectamente. Eso no, eso no es madera. Eso es madera y de lana, ok. Entonces, ya tenemos nuestra primera cama. Que yo creo que voy a hacer como una especie de... Yo no sé si puedo marcar aquí en el mapa, la verdad. ¿Habrá algún botón que me deje marcar en el mapa el sitio que tengo? No, creo que no. Eso es simple y llanamente. Estoy tratando de buscar... Ah, aquí está, ok. Casa. Voy a ponerle... Y eso queda marcado. O sea, eso se hace con... Con P. Ok. Genial que se pueda marcar. Casa está acá. Entonces, esto va a quedar como... Yo creo que como así, ¿no? Una cosa como por el estilo. Voy a ampliar un poco más... Esto. Entonces, ya con eso... Sabemos dónde está nuestro hogar... Y podemos... Salir a explorar... Y volver tranquilos, ¿no? A nuestro pequeño hogar. Entonces, el agua por ahora no la necesito. Y esto... Sí lo necesito. Así que lo voy a sacar, obviamente. Y el agua creo que estoy bien de agua. Por lo menos me parece que no... No me parece nada mal de agua. Por lo menos por ahora estoy... Bien. Yo creo que esto... Esto es... No, esto es piedra. Eso no es... Pareciera piedra... O sea, pareciera... Como que más de... O sea, como... Ay, ¿cómo se llama? Este... Pareciera como... Como, como, como... Ay, se me olvida el nombre. Pero bueno, no importa. Parece como si fuera... Tierra. Eso, eso, eso. A eso voy. Pareciera como si fuera tierra... Y no lo es. Entonces, ya está de día. Ok. Y voy a sacar mi bote de agua, la verdad. Ok, entonces, es muy importante tener... Ok, zombie, 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 zombie. Zombie, 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 zombie. Y me envenena. Fíjense que me envenena. Y voy a atacarme envenenada. O sea... Son unos putos. No, necesito ocupar esto. Uff, me cagué. La cagué con eso, chicos. La cagué. Entonces, tengo eso. Tengo que sacar, o sea, salir a buscar madera, definitivamente, igual. Y agua. Y comida, porque no tengo comida. O sea, necesitamos semillas. Tenemos semillas, pero... A lo mejor un par más de semillas sería bueno. Un par de semillas. Yo me acuerdo que estas semillas son las que te dan... Las que puedes cultivar, creo. No estoy seguro, pero... Creo que sí. Creo que son las que puedes cultivar. No tenemos tanta, tanta, tanta comida. Pero... Bueno, vamos a seguir intentando seguir sobreviviendo. Y ahí está marcado en el mapa casa, fíjense. Entonces, podríamos hacer abajo una especie de... Con la botella que tenemos... No, no creo que bote el agua. Tendría que hacer un balde. Tampoco me acuerdo cómo hacerlo. Para hacer una zona de semillas. Así que lo voy a hacer. O sea, definitivamente lo voy a hacer. Primero voy a sacar un poco de madera más. Y ahí hay zombies, fíjense. Esos zombies son venenosos. O sea... Cada uno de ellos... Te envenena. Entonces... Son unos putos cabrones. Y yo no creo que... O sea, a ver... Yo supongo que mueres y mueres. Y ahí hay carne. Fíjense las ovejas. Entonces... Estos tipos no van al agua. Estos tipos sí van al agua. Estos tipos sí van al agua. Así que... Y el juego tiene música. Es una perrada el juego. Realmente. Muy, muy bueno. Creo que incluso más bueno que el otro DZ que hemos estado viendo. Y hay carne envenenada. Que no aconsejo comer. La verdad. No la aconsejo de ninguna manera. O sea... Definitivamente no la aconsejo. Lo bueno es que tenemos marcada la casa. Y probablemente si me voy más lejos me lo indique igual. O sea, me lo indique igual. Genial. De eso hablo. Ven, de eso hablo. Que tenemos que tener marcado sí o sí nuestro pequeño hogar. Y aquí hay como... Algo en el árbol. O no. O estoy hablando mierda. No sé, la verdad. A ver. Tengo seis semillas. No me acuerdo si esas semillas te han comido. No, la verdad. No me acuerdo. Ok. Perfecto. Hacha. Una espada. Esa espada podría ir ahí también. No me acuerdo. Vamos a ver. Escucho ovejas. Escucho ovejas. Y en este juego no se puede correr. En ningún DayZ que hemos grabado. Que han sido dos. Se puede correr. Pero este es como un poco más diferente y mucho mejor. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día a día. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio de DayZ, chicos. Ya saben, suscríbanse. Repartan el canal por todos lados. Y me van a ayudar muchísimo. Así que eso. Cuídense.